Hola chamas y chamos, ¿cómo están? Miren, el día de hoy nos vamos a recorrer las tiendas más populares del centro de Bournemouth Tiendas como Primark, TK Mats, son tiendas que son muy visitadas aquí por todo el mundo para comprar regalos, para comprarse ropa y no son tan caras Entonces bueno, vamos a ver qué conseguimos en esas tiendas el día de hoy Ya estamos en el centro, pero chamas tuvimos que agarrar un autobús porque nosotros normalmente nos venimos caminando de la casa para acá porque es rápido, pero hoy el sol está insoportable o sea, no sé, ¿a cuánto está la temperatura hoy? 28, pero yo lo siento como en 40 Está horrible, horrible, entonces yo le dije, no, yo no me voy a ir caminando porque voy a llegar como un carbón Entonces nada, agarramos un autobús y ya llegamos aquí al centro y ya les voy a mostrar la primera tienda que vamos a estar visitando el día de hoy En la tienda se dedica a vender ropa de mujer, accesorios, zapatos, caballeros, niños, hogar o sea, todo esto que está aquí es lo que vamos a conseguir en la tienda Esta tienda se basa en que traen productos, ropa de tiendas conocidas como Zara las traen para acá que son temporadas pasadas, o sea, la ropa de temporada pasada y aquí la venden más económica te dicen tanto el precio original de la pieza o del perfume o de lo que tú vayas a comprar te marca el precio original y en cuánto lo puedes conseguir Mira esto, qué lindo Miren Esto está bonito, cuesta 10 pounds ¿No? ¿Y esto qué es? Este es una loción Ah, crema y jabón para las manos Uy, está bien bonito para un regalito Ah, bueno, aquí en estas tiendas tú puedes conseguir muchos detallitos para regalos Miren ¿Qué es esto? Un libro Ay, no, esto tiene algo adentro A mí me encanta esta tienda Porque esta tienda ¿Esto qué es? Ah, creo que son jaboncitos Ya vamos a ver aquí Sí, son jaboncitos Miren qué cucho Sí, miren, tienen detallitos así como este Velas De este lado tienen cosas de maquillaje, pestañas, brochitas Bolsitos, miren A mí me encantan estos bolsitos Porque organizas muy bien Yo tengo varios, pero son muy pequeños Miren este, está bonito ¿Cuánto cuesta esto? Vamos a ver 24,99 Miren esto, esto me parece tan cuchy Esto es para meter las colitas Las moñeritas, lo que utilizamos para amarrarnos el cabello Y para meterlos En Venezuela le hicimos hisopo Que son estas cositas para limpiarte los oídos Está súper lindo, ¿ves? Que se consigue un detalle súper bonito Y es que no entiendo qué es esto Mira Piedras A tu tía que le gustan todas estas cosas así De la energía, de las piedras, del péndulo Esto está muy bonito Son cuatro piedras, pero tienen su significado Se consiguen cremas para la cara de diferentes marcas L'Oreal Por aquí vi Nivea Zetafil Variadas Porque son cosas que traen Mira esta Elizabeth Arden Esto trae las tres cosas Pero tiene que ser una presentación mini Porque esto es carísimo Esta Sí Es como 30 pounds Y mira Y el precio original es de 65 Y aquí lo consigues en 29,99 Miren, ¿ves? Cajitas así de regalo Ahí vamos a abrir esto para ver qué tiene Uy, no sé, tiene un poco de cosas Pero son detalles Que puedes comprar aquí Para regalar en un cumpleaños Miren El precio original de esta Es de 45 pounds Y aquí la consigues en 29,99 Ah, mira Este es para la gente que tiene bañera Estas son bombas para bañera Yo no tengo bañera Y tampoco me veo Soy muy fanática de las bombas Pero bueno El precio original es de 15 Y aquí te salen 7,99 Estamos negriados Solamente una sola Un solo stand de hombres Es men Y todos los demás Dicen electrical Kissing Women Skincare Esto solo es de caballero Makeup Todo lo demás Pero el men solo dice Esta vainita aquí Esta parte es de shampoo Y de cuidado del cabello Shampoo, acondicionador Yo no he visto shampoo así Grandes en las farmacias de aquí ¿Es tan grande? No sé Creo que no recuerdo Creo que he visto siempre En las presentaciones normales Entonces aquí te lo venden en tamaño Miren este tamaño ¿Esto es qué? Shampoo Entonces te sale El precio original Ay, no sale el precio original No sale Pero dice que Nuestro precio es de 8 Y está bien Está bien este precio Porque aquí Todas las cosas que son de Miren este Que es de la marca Vela También ¿Cuánto cuesta este? Este es caro Ah, bueno, mira Sí es caro El precio original es de 56 Aquí está en 16,99 Pero esta marca aquí En Europa Es cara Es cara Esto se divide como por departamentos Como cualquier otra tienda Entonces esta es la parte de media Del otro lado Esta la parte de ropa íntima de mujer Pero hay unas chicas ahí Entonces estamos evitando grabar allí Porque la gente Quizás no le gusta que la graben Y cosas así Aquí están como las pijamas Las batas Porque estas son batas Miren esta Esto está súper suavecito Miren aquí Miren 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 las batas A mí me encantan las batas Mira esta Qué linda Porque se amarra aquí Y se ajusta a ti ¿Miren? ¿Cuánto cuesta esta bata? Esta bata cuesta 16 No dice cuál es el precio de antes Ahí están los sostenes O los brasiles Como lo conocimos en algún país Yo porque no uso esto Porque a mí me molesta la copa No me gusta Entonces yo casi no veo esta parte Miren aquí hay panties O tangas ¿Cómo es que le dicen en España? Bragas O las bragas Entonces mira No sé cuánto cuesta un paquetico de bragas aquí O de panties Nosotros le decimos pantaletas Bueno yo le digo pantaletas Esta sale en 9,99 Esta es la parte de deporte Este y el otro pasillo Pero aquí hay cositas para hacerte masaje Miren esto Esta abuelita gira Parece como la de los desodorantes de abuelita Entonces tú te la pasas así No está mal Pero No es gran cosa Que vas allá aquí Mira esto Esto es para los guanetes Para corregir los guanetes ¿No? Sí Sí Y cuerdas Tintas Este también es un masajeador Lo metes en la mano Y te haces masaje tú mismo Este también Este es la cuerda Miren Para hacer ejercicio Este ejercicio yo lo veo con matador Este es para ti En esta parte hay pantalones Pero yo creo que estos son pantalones de caballero Miren Esta marca es súper famosa en Venezuela La Bershka Súper súper famosa Y también es costosa Pero es como venden ropa así muy para chicas Muy así muy Estilo europeo Pero muy juvenil Muy entonces Es muy famosa allá Y miren este pantalón que está aquí De la marca Gangla Está súper bonito Entonces sí Puedes conseguir muchas cosas Claro Tienes que buscar Porque también hay unas cosas De unas marcas Que uno ni conoce Pero si buscas bien Esto es una tienda Para que vengas un día Y te dedica O sea Me quiero comprar unos pantalones Mira aquí está otro De la misma marca Pero son temporadas pasadas Entonces los traen aquí Y por lo menos los precios Miren esto Dice 12,99 Pero no dice el precio anterior Algunas cosas sí dicen el precio anterior Y otras no Mira un Tommy ¿Te cuesta? El precio 29,99 Aquí hay un pantalón De la marca Zara Y cuesta 12,99 Y este Me parece que también Ah no Este es otro Estamos en el área De los zapatos Esta área Es una de las áreas Más grandes de esta tienda Tienen como estos letreritos Que te dicen La talla De los zapatos Que están aquí Igual aquí Miren aquí dice De 4 a 4,5 Y allá también De 3 a 3,5 De 5 a 5,5 O sea Todos están identificados Por tamaño Entonces Claro Como esto es una tienda De descuento Si por lo menos A ti te gustan estos zapatos Póngale que a mí me gustaron Estos zapatos Pero son 36 Y yo soy 38 Le vas a decir a un empleado Mira me gustaron estos zapatos Los tienes en 38 Porque esto es de descuento Es lo que está aquí O sea Si lo conseguiste de tu talla Bien perfecto Te lo llevas Pero si no No hay en donde buscar Los zapatos que hay Son los que están aquí Y bueno Y tienen estos guantitos Aquí para que te puedas Sentar a medir Los zapatos tranquilamente Miren esta sandalia Me llamaron la atención Pero es por esto Por esta parte aquí del pie Miren la curva De este zapato Demasiado Vas con el pie así Caminando así Las botas O sea Todo lo que está aquí Puedes echar una revisadita En los otros estantes A ver si te consigues El mismo zapato De la otra talla De la otra talla Que tú necesitas Porque normalmente A veces la gente Los mueve O sea La gente se agarra esto aquí Y se los mide allá Y los pone allá Y resulta que el zapato Va aquí Por la talla Porque por eso Tienen estos letreritos Por la talla Pero normalmente No suele ser así Aquí la gente Es muy ordenada Suelen ser ordenadas Pero Miren Aquí te dicen Los tamaños Mira aquí Las mismas sandalias Que vimos allá Allá la vimos En cuatro y medio Cuatro y medio Era aquella Creo que sí Mira aquí está En seis y medio La misma Pero está ubicada aquí Entonces por eso Tienes que buscarme Sacaron los disfraces Para las niñas Bueno Niñas y niños Pero sí Niños también Mira Mira en este Es de sirenita Verga Pero es todo un calor Horrible Ese poco Lentejuela ¿Y dónde está el gancho De esto? ¿Y el gancho? Esta otra parte De la tienda Que son chaquetas Para niños Este niño también Monos Camisitas Esta parte Que viene aquí Aquí ya es de niña Miren Vestiditos Vestiditos Por aquí Conjuntos Miren la roca de niño Aquí es linda Me encanta Miren Conjuntos Miren Esta cuchutura Otra categoría De la tienda De juguetes Miren lo que está viendo Yis ¿Te gusta? Sí ¿Pero es eléctrico o no? No Creo que no Se es adorno Miren Miren juguetes Miren esto Cuando yo era pequeña A mí me gustaban Las cosas así De cocinitas A mí me encantaban Las cocinitas Y ahora no me gusta Cocinar ¿Oíste? Sí La aburrí De tanto jugar Ay mira Este prende Mira 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 Vaya Prende Sí Ay Qué cómico Está lindo Cociné tanto de niña Que la aburrí Pero yo Moría por una cocinita En esta parte Este pasillo Es de comida Creo que el otro también Pero consigues unas cosas Tan raras Pero tan raras Muy exóticas Mira aquí están Varios tipos de fideos Estos son pimientas Estos condimentos Para barbecue Sal Sal gruesa Sal rosada Nosotros usamos Esta sal Ay pero mira Si es mejor Ah porque Lo que pasa es que Yo tengo esta Pero a mí me cansa De tanto estar siendo así Y esta sal Sala muy poco Muy poco Entonces claro Mira Ahora prefiero comprarla así Porque si es más fácil Pimienta Mira que traen Pimienta rosada Negra Varios tipos de pimienta Esta que es un mix Mediterráneo Aquí dice De la marca Carmencita Por aquí tenemos Mira Pimentón dulce En polvo Esto es riquísimo Para cocinar Miren el precio 2.49 No está caro Está súper bien Porque esto es un toque Esto no le echas mucho Dígame si es ahumado Ah mira Este es dulce paprika Pero no ¿También es carmencita? Sí Creo que sí Por esto Mira Creo que sí Mira Carmencita Pulícuma Mira Esta es la nuez Moscada entera Para que la muelas Y la uses así fresca Dicen que esto es lo mejor Usarlo así Que ya molida Miren lo que conseguimos aquí Alcaparras Alcaparras Estas las usamos nosotros Para las Para las ayacas En navidad Pero estas sí Se consiguen En los supermercados Normales Sí se consiguen Y aquí está En 2.99 No sé el precio En un supermercado Normal Pero No me parece mal Porque esto trae bastante Aceite de oliva Extra virgen Este está barato 6.99 Y trae ¿Dónde dice? Mira De 150 ml Miren esta pasta Estas vienen de Italia ¿Será que nos llevamos una Para probarla? Es muy rara Yo nunca las había visto Así tan grandes Y el precio de esto Esto no tiene precio Miren esta 2.99 Cuesta esta Llamó la atención esta ¿Será que nos llevamos? Nos vamos a llevarnos Nos vamos a llevarnos Nos vamos a llevarnos Pero este es como Un rodillito Pero esto sí se ve Como plástico Pero es de la misma Marca de esto Ah no No es la misma No no es la misma La misma de esto Que hacen esos colores Así todos exóticos Ay mira esta Bella El Mega Tornillito Nosotros la conocemos Como tornillito Y aquí está Esta también A mí me encanta Esta Pero la chiquitica Con pasta Con carne molida Con una salsa así Rica de carne molida Qué rico Mira 2.79 ¿Cuál quieres que llevemos? Esta me va a poder Rellenar De carne molida Sí De carne Es grandísima ¿Cuál quieres que llevemos? Vamos a llevar una ¿Cuál? 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 ¿Esta? ¿En serio? ¿Y esta? Ok Vamos a llevar esta Vamos a llevar esta Para probarla Vamos a poner esta aquí Esta aquí Vamos a llevar más esta Ay 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 Mierda Todo para Halloween Ah es tan fino ¿Viste? Tan fino Yo cuando tenga mi casa Quiero decorar así Si es navidad Todo de navidad Hasta el papel Del baño De navidad Con escarcha ¿En otros países Cómo le dicen la escarcha? No tengo idea Ay en España ¿Cómo es que se le dice en España? Se me fue el nombre ¿Viva mágica? Sí, sí Esta cosita que utilizan Que brilla Eso es escarcha Todo escarcha Entonces si es de Halloween Todo es Halloween Mira Voy a servir un vino Y me lo sirvo en una copa Así como esta Me puede regalar un poquito de café Y le saco así Una taza así Ay Están muy cool A mí me encantan Las cosas temáticas Vamos a tomarnos un vinito Mira Le saco esta copa Todo así súper temático Miren Esto es una cafetera francesa Nosotras tenemos uno En la casa Y yo les voy a grabar Un video solo De esta cafetera Porque es que ustedes Tienen que ver El café Como sale aquí O sea Ustedes Cuando vean Cómo se hace el café Aquí Ustedes no van a querer Comprar otra cafetera Están ahí Si yo necesito Una cafetera francesa Y la van a empezar A buscar como loca Porque el café queda divino Así que se las voy a Voy a hacer un video Y se las voy a mostrar Café con leche Esto Esto es un engaño Aquí no sale una taza de café No Esto es como De qué De Micro preso Perro Pero muy micro Sí Mirenla aquí Mira Te trae hasta el medidor Adentro Mira Te trae Sí Mira Hay varias Miren esta Los precios Esta cuesta $12.99 Miren Ahí hasta una micro Una chiquitica Esta está preciosa Esa está bella Miren esta Miren esta que cucho se ve Esta cuesta $5.99 Los modelos están muy lindos Me encantan Aquí los cuatecitos Aquí hay muchos que se parecen Ustedes recuerdan la marca Contigo Yo no sé si en sus países la venden Pero es una marca que venden como unos estilos de termos así como estos Son térmicos O sea mantienen Ese es contigo Este es contigo Ah mira justo Este es contigo De la marca Contigo ¿Ves? Es que lo vi y se me pareció mucho Por eso lo agarré Estos son los que más se vendían en Venezuela Ajá Ese estilo Y también es contigo ¿Ves? Aquí cuesta $14.99 ¿Y su precio original? $23.10 Este cuesta $27 El precio original Y $12.99 Ay este está precioso Este me encanta Con este moradito así Qué bello Ah nosotros tenemos uno de este para el café Ah mira este era el más popular El más popular Pero no había visto la marca Contigo aquí No la había visto Entonces tú lo presionas aquí Y aquí se abre ¿Y cuánto cuesta este? Este cuesta $14.99 Y su precio original es de $31.60 Son caritos ¿oíste? Son caros pero son muy buenos De verdad que son muy buenos Si tú pones hielo con una bebida Te puede durar hasta todo el día Incluso hasta el día siguiente Amanece la bebida fría Venden ollas muy 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 bonitas Nosotros tenemos una olla de aquí Mira mira este me gusta Tiene tapa A mí me gustan las ollas Y los sarténes con tapa Y el que tengo en la casa No tiene tapa Y eso me genera un estrés Cuando estoy cocinando Este nosotros tenemos Aquí no está la que tenemos Bueno es de este mismo modelo Pero más grande Y nosotros necesitamos una olla pequeña Ojalá si conseguimos Mira esta Ah bueno la que nosotros tenemos Es parecida así Pero no tiene esto Tiene solo las dos orejitas Hacia los lados Pero es igualita Mira Sirve para varios tipos Aquí abajo Te dice Para los tipos de cocina De cocina Inducción Aquí Inducción eléctrica La puedes poner en Sí La puedes poner en En horno Mira Y la puedes poner en Lavavajillas La puedes meter en lavavajillas Yo creo que esta está bien ¿Verdad? Necesitamos una así Porque es que Cuando yo necesito hacer Una avena O un fororo No tengo olla pequeña La olla que tengo Es muy grande Y como que veo la olla así Y digo Ay no Se me pierde la leche Porque yo compré la leche Para hacer la avena Y la vaina Nunca la hago Porque no tengo olla Mira este juego Está increíble Me encanta el color Está lindo Está súper lindo Mírala por dentro Me encanta Y del que nosotros compramos Solo queda esta O sea Como que el modelo parecido Esta Miren las tablas A mí me encantan También las tablas Miren que bella Este parece Como un muslito Aquí Miren esta Así A mí me gustan Las tablas de madera Pero ¿Qué pasa con la madera? Que la madera Absorbe muchos sabores Entonces A veces me parece Hasta más práctica Estas así De Como de plástico Yo ahorita tengo Una de madera En mi casa Entonces por lo menos Fruta No puedo picar En la de madera Porque ya en la de madera Piqué pollo Cosas así Y las cosas para ensalada Tampoco me gusta Picarla ya en la de madera Porque aquí ya como que Pico cosas crudas Por eso es que Debes de tener varias Como miren Como por ejemplo Este juego ¿Ves? Entonces está fina Porque tú dices Bueno En una pico las cosas En las ensaladas En la otra pico fruta En la otra pico Pescado Y en la otra Pollo Carne Cosas así Entonces este jueguito Está súper cool Por eso Pero a mí me encantan Las maderas Las tablas de madera La única cosa mala Que le veo Es eso Que absorben demasiado sabor O sea Tú picas aquí comida La lavas Y al día siguiente Vas a picar Que si una piña Entonces la broma La piña te sabe a comida De lo que picaste Entonces como que No me gusta mucho eso Pero me encantan Son muy bonitas Miren estas Y aquí Son accesorios Para la cocina Pincitas Son muy útiles En la cocina Para Estas también Para voltear Las cosas Estas también Me parecen Súper útiles O estas Estas no solo Se utilizan Para repostería Yo también las utilizo En la cocina normal Porque yo no hago dulces El pelapapas Yo tengo uno Y yo no lo utilizo O sea que Esto también Es súper útil Aunque aquí Venden muchas cosas Con Abre fácil Esto Lo tienen los muchachos Y bueno Si puede ser útil Pero no No está O sea Yo no lo haría Porque que hago yo Yo pelo el ajo Con el cuchillo Le aplasto el ajo así Cha Y ya Solo le quito la cáscara Y así lo lanzo La comida Necesitamos un exprimidor De limón Si Justamente Estoy buscando uno Porque cada vez Que vamos a hacer una limonada Al pobre Jesus Le toca Punte Y es horrible Esprimir los limones Así con la mano Es horrible Entonces Vamos a buscar A ver si conseguimos Miren los pitillos Que les dije Del video anterior Te trae el cepillito Para que los limpies Ay Jesus Tú que eres un mortero Hace tiempo Para el ajito Para los condimentos Hace un montón De salsa Hasta temada Aquí Mira este No te pierdas Este Mira este Este es madera Este es madera ¿Por qué? Porque tienes que hacer Mucho más fuerza Mejor es piedra Sí ¿Y este es piedra? Ese es piedra Uy Esto sí pesa Ve ese no te gusta No Pero este también Se ve cómodo ¿No? Miren cómo es ¿Sabes por qué no me gusta? Porque nosotros no comemos Este tipo de limón Ay ese tipo de limón Es más suavecito ¿No? Bueno te cuento Que no veo el otro Para los perritos Jueguitos Muñequitos Tacitas Me encantan Este tipo de adornos Así Me encantan Vamos a ver Este Este que está 7.99 Sí yo tengo Varias maticas En mi casa Aquí estoy yo Yo quiero esta Pero la natural Las mantitas Son demasiado Pero demasiado Ricas Tú te envuelves Allí Y parece que Vas al más allá Aquí es papelería ¿Qué haces tú? Sábanas También venden Miren Y estas sábanas Se ven de buena calidad Miren esta Cómo se ve Uy es suavecita Ok De este lado Ropa para caballeros Medias Bolsos Gorras ¿Cómo le dicen esto En otros países? ¿Gorras? Oh Cabra No Aquí es Cachucha Cachucha No bueno No sé No sé cómo le llaman En otros países A esto Yo creo que tienen Varios nombres Sí Miren Miren esta negra ¿Ves? ¿No te gusta? No ¿No te gusta? Por ese lado Es pantalones Monos Este es para caballeros Esto es para caballeros Y aquello es para damas Miren aquí Hay ropa para caballeros Suetelcitos Así Así Con capucha Miren Así Así Todo esto También lo arreglan Por talla Así como este Miren Miren En los ganchos Trae como un pin Pin Dice la talla De la prenda Entonces este es M Este es S Y así su baño Y de este lado Es una pequeña área De electrónica Porque en realidad es pequeña Solo de aquí Hasta aquí Donde encuentran carcasas Así como esta En España le dicen fundas En Venezuela también le dicen Forro Pero en España forro es otra cosa Exacto Exacto Miren Fundas Juegos Audífonos Mira Parecidos a los airpods Pero son chinitos Esto Esto Miren Y esta Es la última parte Que les voy a mostrar De esta tienda Que son Es el área de De bolsos Para damas Correas Miren Que lindo Este bolsito Está súper lindo Ay mira Este también Está súper lindo Está como Muy Ah Si verdad Miren en la espalda Si el color es muy Es un poquito raro Pero me encanta Se ve muy bonito El diseño está lindo Mira Mira la parte de atrás Mira Está súper cool Cuanto cuesta 34 Y su precio original Es de 50 Creo que el color No El color no es muy bonito Pero el diseño está rechísimo Paraguas O sombrillas También venden aquí Que precio tendrán Las sombrillas aquí Vamos a ver 10 pounds Y su precio original 21 Lo que pasa es que Aquí cuando llueve No puedes usar sombrillas Porque hace demasiada brisa Y la brisa te lleva a la sombrilla O sea Te lleva con ti sombrilla Es mejor No usar sombrillas Sino usar Los impermeables Los trajes que te pones Y el agua te va corriendo Porque la sombrilla es inútil Hace demasiada brisa Y se rompe Y aquí existen este tipo de tarjetas Que tú las recargas Se llaman gift card Y se las das a una persona En un cumpleaños Por lo menos Si no sabes qué regalarle Le das aquí esto Vas allá Lo recargas Y esa persona puede venir A esta tienda Comprarse lo que quiera Con la cantidad de dinero Que tú le recargaste Aquí Entonces miren Hay de todo Miren esta De dama De niño De hombre Estamos haciendo la fila Para pagar Y aquí hay una parte Donde venden chucherías O golosinas Internacionales Entonces te las ponen aquí Para que tú digas Ay mira Y esto Y pum Te lo lleves Una estrategia de marketing Todo está pensado Torticas Ay mira esto Son como unas barquillitas ¿Ves? Mira aquí esos Unas barquillitas de chocolate Miren estas papas Es de chorizo Y huevo frito Nosotros las probamos En España Estaba bellísimo O sea No sé A mí no me gustaron Y miren esta Con sabor a huevo frito Uy no Yo cuando probé eso Miren aquí Platanito con limón Y esta mira Tortillas de maíz En la torta le llaman así Una vez un tiempo Que venían con ketchup Ah y no eran malas De la rufle Creo que eran de rufle O lace Y miran Mira estas Mexicanas Parece que Mmm Y abajo hay unas igual Pero con jamón No no A mí no me gustan Esas papas Que si jamón Huevo Y esta ¿Dónde está? Esta Esta que está aquí No El sabor Me pareció que De todas Es la peor Yuca Papa Papa Remolacha Y batata Un mix Este debe ser muy rico Oíste Mira este mix De Este debe ser muy bueno De varios De varios Tubérculos Ya pagamos Ya nos vamos a la siguiente tienda Que es Boots Boots Es como una tienda de Es como un farm a todo en Venezuela ¿No? Más o menos Parecido Ese estilo O un CVS en Estados Unidos O un CVS en Estados Unidos Tal cual La otra tienda Que es muy popular aquí Es una farmacia Es un estilo farmatodo A mí me encanta Aquí venden de todo Maquillaje Medicamentos Cosas de cuidado personal O sea Es súper súper grande A mí me encanta Miren Cosas para el cuidado facial El rodillito 12 con 50 La piedra Este que es para que te hagas Masaje en el contorno De ojos Todo para El cuidado de las uñas Esta pintura Esta marca Opi Es cara Miren 21 21 libra Pero es muy buena Pero es carísima Carísima Uñas postizas Uñas postizas Ay esta marca No la había visto O sea La marca Sí Head & Show Pero La línea Es nueva Miren lo que les decía Por lo menos Un shampoo aquí Esto trae 300 ml Y el shampoo Grande que vimos En la otra tienda Trae 750 ml Y este cuesta 6 Ya que el costaba 6 algo Si no me equivoco Miren Aquí es lo que es Shampoo Acondicionador Crema dental O sea Son costosos Miren Un baño de crema Una crema para el cabello 6,99 El pantene Aquí tenemos el pantene Mira Bueno Por lo menos Aquí lo tienen en oferta 2 por 7 Normalmente Un shampoo No normalito Esto trae 400 ml Cuesta 5 pounds Miren Este si es grande Este trae 900 ml Es más grande Que el que vimos allá Y está bien de precio 6 pounds Serum para el cabello 19,99 O sea Me parece que son demasiado costosos Yo tengo este Este cuesta 5 Tengo este Y este es bueno Este como para darte Volumen en el cabello El Vive de L'Oreal Que está en 2,49 Pero es porque está a mitad de precio Miren esto No viene en pote de plástico Como viene normalmente La bolsita es de Mira aquí dice Plástico 60% plástico para reciclar 4,80 Mira todas las marcas Se están poniendo en esa onda Esta es otra marca Igual que así Puedes conseguir shampoo así Tipo pastillas Esto es shampoo Esto no es jabón Pero viene así Cuidar el ambiente Mira este también He usado este Esta marca es muy buena Para el cuidado de la piel Los limpiadores Este es excelente Este es el que yo he usado Pero miren Este es en gel Para piel grasa Normal a grasa Esta marca es buenísimo En los limpiadores Este es el que estoy usando ahorita No Este es el que estoy usando ahorita Y es muy 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 bueno Ah y esta también es súper buena Bioderma 825 el limpiador Agua micelar Las hidratantes Esta marca también es muy buena Miren esto Esto es una mascarilla Pero aquí te trae como que La toallita Aquí la que te pones en la cara Y de este lado Te trae el gel Aquí dice Mézclalo tú misma Presiona aquí Ah miren esto es en español También Aquí abajo Te lo dicen en español Y arriba te lo dicen en inglés Cama L'Oreal L'Oreal en Venezuela En sus tiempos No era tan costosa O sea Yo no la veía costosa En Venezuela De hecho yo me compré Varias cremas L'Oreal Pero aquí me parece Una barbaridad O sea Miren esto Miren esto